Bienvenidos a una nueva edición. Bienvenidos a una nueva edición. ¿Qué tal Leo? ¿Cómo estás? Hola Camilo. Bien, bien. La verdad contento de empezar este nuevo programa de Bad Beat Radio. El anterior fue maravilloso, la verdad. Lo disfruté mucho y creo que este va a ser mucho más interesante porque tenemos varios temas de qué hablar, ¿verdad? Sí, sí traemos algunas noticias en cuestión de eventos y aquí digamos para la escena colombiana, pero también para todas las personas que nos escuchen pues tenemos alguna serie de recomendados, cosas que hemos estado escuchando y que queremos compartir en este programa. Entonces, sí, no sé si le parece voy a comenzar de una vez. Sí, sí, por favor. Bueno, con algo que estuve escuchando este año. De hecho es un proyecto que me llegó alguna vez como un correo enviándome como un single. Y pues estoy hablando de Calavers de la Ciudad de México. Este proyecto entiendo es nuevo, pero pues la persona que está como detrás de este proyecto, lo conocen en la escena mexicana como Manolo Calavera, ya llevaba como unos 15 años como dentro de la escena underground mexicana en otros sonidos, como más como hacia el punk, como hacia el rock. Estaban bandas como Desensufados e Hignóticos, según estoy investigando. Y pues ha lanzado un nuevo proyecto donde ya explora un enfoque musical más hacia el Darkweight, al God, al Pospoon y estas ondas con su nuevo EP llamado Calavers, igual que el nombre del proyecto y la canción que quiero que escuchemos, la cual pues fue lanzada este año, como por abril, junto con un video, se llama Fracaso en el amor, y bueno, ellos han tenido pues digamos que una buena relevancia con esta canción y con este proyecto. De hecho, este acabó de pasar un festival allá en México llamado Mafia Negra, donde se presentaron con Equinotius, con Bernard Carlos, con Cesar Eyck, con El Muerto de Tijuana, también estuvo Lord Fer como DJ, así que pues ya se está moviendo bastante, bastante bien. Pura banda local de México. Sí, sí, exacto. Entonces pues me pareció interesante ver como esta nueva etapa que está presentando Manolo Calavera. Y bueno, si quiere entonces iniciemos escuchando este tema, a ver qué tal, qué tal les parece. Vamos a destruirnos, vamos a enamorarnos, empecemos ya. Ya, no puedo esperar, empecemos ya, ya quiero llorar, empecemos ya, empecemos ya. Una y otra vez, me tocó perder, siempre soy el que la caga. Esta es la última vez, estoy consciente de, las relaciones me hacen daño. ¿Por qué? 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 Me desalineé, no quería salir, me quería morir, intenté tomar, me puse muy mal, me quería morir, y así entendí que Yo he sido un fracaso en el amor, porque yo he sido un fracaso en el amor Porque yo he sido un fracaso en el amor Porque yo he sido un fracaso en el amor Porque Porque Muchas gracias por continuar en Bad Beat Radio Estábamos escuchando Fracaso en el amor de Calavera O Calavera Y el recomendado que les traigo yo Viene de Bélgica Y es una banda de post-punk Llamada Slice of Life La verdad la conocí hace muy poco Me llamó mucho la atención Especialmente la canción que les voy a enseñar hoy Y bueno Slice of Life es una banda que nació más o menos en 2016 Tiene ya un recorrido de unos 6 años Y sus influencias están alrededor de The Cure, The Sisters of Mercy, The Chameleons, The Clan of Ximox Pero también de otras bandas como que estuvieron en toda esta movida llamada el Post Punk Revival como Interpolo Editors Esta canción tiene por nombre Seven Days Y pues la verdad me pareció una canción muy buena Así que ese es el recomendado internacional de mi parte Para Bad Beat Radio Entonces escuchemos Bueno vamos a escuchar Este tema creo que fue lanzado hace poco ¿no? O sea bueno este año Sí, 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 sí Es de hace bastante poco Debió haber salido tal vez en agosto de 2022 Máximo julio Vale, sí, sí Hay una movida así como ese tipo de bandas Que por lo poco que escuche Bueno ahora voy a confirmarlo con la canción Son como que tienen un sonido muy clásico Pero como que con ese nuevo aire de ese revival que he mencionado Sí, exacto Mantienen como esa esencia de sus influencias Como ese Post Punk ochentero Pero se alcanza a notar también la influencia del Post Punk Revival Aunque lo hacen a su manera La verdad sí, sí tiene un tinte de sombrío Me pareció muy muy bueno y muy recomendable Listo, entonces escuchemos Seven días de a slight all light ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos de regreso aquí en Badbeard Radio, gracias por seguir escuchándonos y bueno estamos con este par de recomendaciones internacionales desde México y también el lado europeo con proyectos de Bélgica, yo traigo un recomendado nacional que ha estado también presente y muy cercano a Badbeard en las compilaciones y que he tenido la oportunidad de ver varias veces en directo y estoy hablando de Aman Rose que recientemente lanzó un nuevo álbum, lo lanzó precisamente el 3 de agosto, bueno hace un poquito más de un mes, entonces es un álbum que está nuevo, muy fresquito, que recientemente presentó en el Museo Nacional aquí en Bogotá y bueno, algunas canciones ya las había presentado en vivo, hay otras par nuevas, estoy hablando del álbum The Crow in the Hat, el cuervo en el sombrero que según lo que interprete y lo que en sus propias palabras también es como tiene relación o bueno es como hay con el cuento de Alicia en el País de las Maravillas con el con el sombrero, otras cosas pero como es de un lado más oscuro, más siniestro si se puede decir, entonces bueno hay también para mencionar que ahorita en este mes de octubre tiene una presentación también en Bogotá que bueno para los que puedan acompañarla va a ser el sábado 14 de octubre en el auditorio Fabio Lozano, ahí la información la encuentran en tu boleta y pues es una noche de Dark Cabaret así como como la mayoría de sus temas tienen esta influencia, la canción que quiero que escuchemos pues es la que le da el nombre al álbum, la primera canción de este disco The Crow in the Hat a Manrose desde Bogotá, Colombia con sonido de piano, Dark Cabaret alternativo ahí con cositas siniestras de God, aquí lo recomiendas. Interesante que a Manrose esté incursionando en el tema del Dark Cabaret pues es un género que a mí personalmente me apasiona sino que ha estado un poco olvidado desde hace unos años a nivel mundial pero me parece muy la verdad muy auténtico y muy bonito que ella sigue incursionando en este género que tiene mucho por donde y también que su talento se esté viendo reflejado en presentaciones tan importantes como la que se aproxima. Sí, sí, digamos que es un género que actualmente no está tan fuerte, de pronto tuvo su mayor fuerza algunos años con Emily Atom o este tipo de sonidos que hoy pues no es tan fuerte pero que igual pues hace parte como de todos estos sonidos y es muy chévere que ella siga con esta intención de mantener eso además porque digamos que en el tema del piano y de su voz es muy muy talentosa se nota que su técnica y pues todos estos años que ha estado ahí fuerte en el este yo escuchándola en vivo por momentos algunas canciones inclusive me me recordaron cositas de Ataraxia por ahí entonces también es chévere como como ese tipo de sonidos diferentes a los que de pronto estamos acostumbrados a escuchar en fiestas o en eventos que todo pero pues también hay espacio para otro tipo de sonidos en el disco por ejemplo en el álbum que sacaron el último track es un bonus es un cover de que cubren 93 entonces una banda así como como insignia del Dark Folk y todo esto entonces ahí pueden tener pistas de por dónde va la cosa con Aman Rose entonces bueno escuchemos el cuervo en el sombrero un saludo en el mundo y ¡Suscríbete! 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 Mama's gonna buy you a timer ring If the timer ring won't shine Mama would sing you a lullaby Hush, baby, don't you cry Mama's gonna buy you a timer ring If the timer ring won't shine Mama would sing you a lullaby Close your eyes Close your eyes Gracias por continuar en Bad Beat Radio Acabamos de escuchar a Man Rouge Y para continuar con el apartado de proyectos nacionales La banda que les traigo yo es uno de los proyectos más longevos De la movida más electrónica underground, digámoslo Que ha estado como en el entorno nacional Y les hablo de Cyborg Corp Cyborg Corp es una banda que ha estado activa Yo calculo desde 2007, 2006 los recuerdo en Myspace más o menos Sí, sí Y en 2010 sacaron su primer álbum que fue el de Mechanical Renaissance Que se volvió casi que un clásico de su género Que estaba más o menos entre un Agrotech, un Dark Electro Pero con unos tintes muy futuristas, muy propios de Cyborg Corp Y bueno, en 2020 volvieron a liberar su último álbum Que llamaron Highways to Zenith En el que, bueno, incursionaron como en nuevos sonidos Ellos empezaron como a orientar su Agrotech digamos clásico Y más como algo más futurista Que era lo que se veía en el Mechanical Renaissance Pero lo fueron volviendo como algo más y más y más futurista Hasta llegar a lo que vendría siendo una especie de synthwave Sí, exacto Y bueno, pues la verdad es que es un álbum que debería tener una mayor repercusión Porque está muy bien producido Ellos, la verdad, tienen un talento impresionante Y yo pues he tenido como la fortuna de compartir con ellos En algunos de los eventos más tempranos de su carrera Y también en los más recientes De hecho los tuvimos más o menos en 2019 En un evento de varias bandas, ¿verdad? Sí, es cierto A mí Cyborg Corp Digamos que me trae recuerdos de los primeros eventos O fiestas o conciertos, por así decirlo Locales a los que yo asistí Hace ya varios años Fueron toques de Cyborg Corp Aquí en Bogotá Cuando... Bueno, tal vez yo no conocía mucho Pero era como de las pocas bandas Así como estos géneros Así relacionados al industrial Así que había Realmente eran muy pocos Y pues a mí me parece muy valioso Que ellos hayan sido Digamos Pioneros de alguna manera en esa época Y que pues se logren mantener Siempre habían sido como muy Muy profesionales Y sus álbumes Están muy bien Muy bien producidos Me acuerdo que ellos llamaban mucho la atención En esa época Por su puesta en escena Por el format con su máscara Todo este tema como futurista Entonces tengo muy buenos recuerdos Y en vivo también Siempre han sido muy destacados Sí, sí Esperamos volverlos a ver Pues pronto en vivo Ellos cambiaron recientemente de Digamos de alineación Los conocemos desde su primera alineación Cuando estaban con MissPixel UserX86 y Cyborg Luego entró Gia Luego MissPixel salió de la banda Se quedaron Gia, UserX86 y Cyborg Y bueno En los últimos años Gia también dio un paso al costado de la banda Y finalmente ingresó En las vocales En la voz Mandy Y bueno No, la verdad Creo que no hemos tenido el placer De ver Cyborg Corp Ahora como con esta nueva alineación Porque esto se dio Tengo entendido Alrededor de la pandemia Entonces bueno Pues vamos a escuchar Una canción Del Highway to Zenith De hecho Es el primer corte del disco Se llama Syntheszoids Y es una canción Que en la que también Se escucha la voz De Karen Castiblanco Que ha estado también Algunas canciones anteriores Con Cyborg Corp Entonces Escuchemos Syntheszoids De Cyborg Corp Syntheszo a través de la voz Syntheszo a través de la voz ¡Suscríbete al canal! 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 en su fila a la vocalista original de la agrupación, pues ella murió hace unos años, pero bueno la nueva vocalista lo hace muy bien en lo que he escuchado y habrá que prestarle atención a los nuevos temas, los otros dos integrantes de la banda pues si son los fundadores y originales de esta agrupación, así que es una banda que se puede decir de culto para la movida latinoamericana. De acuerdo, sí, Uroshima de hecho está en plena gira, creo que en estos días se presentaba en Perú y los comentarios que he visto de personas de allí ha sido que fue un concierto de esos inolvidables, además que sí, es como uno de esas bandas que uno dice que son orgullosamente latinoamericanas, de hecho el disco, el Gala, recientemente fue anunciado que va a ser reeditado por uno de los sellos más importantes de esta movida, digamos en la actualidad, que se llama Dark Entries, y bueno, pues eso la verdad es un sello de calidad. Respecto a Fata Morgana, debo decir que yo tampoco conozco tanto, pero sí escuché el último disco que liberaron, me gustó mucho porque, bueno, a mí me gusta mucho el synthpop, y este es como este synthpop español muy elegante, muy bien hecho, perfectamente producido, que la verdad es que me da como buenas sensaciones de lo que pueden hacer en vivo, y me faltó decir que Adult, por supuesto, es una de las bandas también de culto de la electroponga, o sea, ellos vinieron, tengo entendido una vez aquí a Colombia, mucha gente fue, eso fue, tengo entendido que fue un gran, gran, gran concierto, y hay mucha gente emocionada, de hecho, por su regreso, de hecho, es como de las publicaciones que he visto en redes de personas que han compartido el festival, están muy emocionadas por el regreso de Adult. Sí, así es, entonces, unas onadas, digamos que una cabeza de cartel bastante fuerte, y pues en lo que se ve, pues está bien variado en géneros, entre los otros, pues, agrupaciones anunciadas están No Hay Juventud, de la ciudad de Medellín, un proyecto que hemos podido, inclusive, compartir con ellos en eventos recientemente, y muy, muy, muy bueno, me alegra mucho por esta invitación que le están haciendo hacer participar de este evento, porque realmente muy merecido, un sonido que yo podría decir como que tiene esa chispa, como ese onda como a lo chispa, esa wey, pero, pero, es, es muy chévere, me parece, pero como que tiene su sello aún así. De acuerdo, sí, tal, tal cual como, como usted lo dijo, tuvimos la oportunidad de compartir con, con ellos hace relativamente poco, concretamente, hace un mes, más o menos, en Medellín, y la verdad, nos llevamos una sorpresa muy, muy grata de ver el sonido que propone, porque es un sonido único, digamos, en Colombia, y se nota que transmite mucho de lo que quiere decir, entonces, es un proyecto como muy honesto, y que sí da mucho gusto de que haga parte del cartel. El proyecto siguiente que está en el cartel, es de Ciudad de México, y tiene por nombre Schrodinger, como el gato, y, bueno, la verdad, yo de Schrodinger no he escuchado absolutamente nada, pero, una vez más, yo me dejo guiar por, por la buena curaduría de, de Lancia, porque, creo que no han, no han presentado una mala banda en, en sus años de historia, entonces, seguramente es de esas, de esas bandas promesa de, de la Ciudad de México, que tienen un, un sonido muy característico en la región, y, y que seguramente no va a decepcionar. Sí, yo también tengo que, que escuchar un poco más de, de esta banda, eh, lo poco que, que he logrado conocer, pues, sí, está, está muy chévere, eh, vi, por ejemplo, que el último álbum, está, está bajo, este sello, es With Dark Nights, y, pues, ahí hay cosas muy interesantes, y, pues, lo que, lo que, lo que, puede percibir, es que van como por una onda, como entre el rock gótico, pero con, con cositas electrónicas, entonces, pues, bueno, de México, de México, siempre se pueden esperar buenas cosas, están ahorita, como, llevan muchos años, como en un auge, de, 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 de creative, de bandas, tremendo, como también lo digo acá, en Colombia, afortunadamente, y es, eh, el otro proyecto, que, que vamos, terminaría, este, el en-op, del, 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 del Anisha Festival, y es, Arto Red, de la Ciudad de Manizales, muy, muy, eh, emocionado, de que este proyecto, esté en este festival, eh, de haberlo, eh, conocido, así, hacemos, hace un tiempo, eh, de que haya participado, en la, en la, en la, la reciente compilación, de, de Bad Bid, el ritmo del murciélago, porque fue, como que, uno de mis temas favoritos, de, de esta compilación, jajaja, personalmente, entonces, también, había tenido la oportunidad, eh, de, habíamos tenido la oportunidad, también, hace un tiempo, de compartir con ellos, también, en, en, en escena, y, creo, como que, me dejó, muy, muy, sorprendido, gratamente, entonces, eh, genial, la cota nacional. Sí, sí, es decir, de, de, de Actor Red, solamente, se pueden decir buenas cosas, eh, para quienes, hemos tenido, como la oportunidad, de verlos en vivo, y quienes, han escuchado, su música, en, en estudio, eh, de hecho, sí, como, como se dice, pues, tenemos, el privilegio, de que, de que una de sus canciones, haga parte, de, del último compilado, que Bad Bid liberó, el ritmo del murciélago, y, y bueno, pues, la verdad, es que, la cuota nacional, no podría estar mejor, eh, honestamente, muy bien, y bueno, respecto a Schrodinger, no, yo no sabía, que ellos estaban, en, en el sello Swiss Dark Nights, eso, la verdad, habla muy bien, eh, para quienes no, de pronto, no, no les suena el sello de Swiss Dark Nights, es el mismo sello, en donde iniciaron, y donde, tal vez, continúan bandas, como Ash Code, o Hapax, entonces, la verdad, es un, es un sello muy bueno, que, siempre, como que, tiene dentro de sus, dentro de sus filas, las bandas, como más prometedoras de, de su, digamos, del futuro cercano, a nivel mundial, si, han tenido, han tenido muy, muy enojo, de hecho, creo que, también, hacen, como alguna distribución, también, de algunos álbumes, o de alguna música, como, con, con la licencia de otros sellos, hacen también distribución, en Europa, de algunas bandas, y, pues, tienen ahí, en su catálogo, muy, muy buenas bandas, entonces, bueno, habrá que estar ahí, pendiente, de lo que, pase con el ansia festival, por ahora, pues, se anunciaron, las bandas, que les contamos, eh, las fechas, que van a ser, noviembre 3, 4 y 5, pues, de este año, y, bueno, creo que están, por anunciar, todavía, pues, eh, otras actividades, relacionadas, con el festival, como feria, eh, películas, talleres, y, también, pues, los DJs, que van a estar acompañando, así, como, las locaciones, y los costos, entonces, pues, ahí, ya saben, pueden buscarlo, ahí, en las redes, y, estar pendiente, de lo que viene, para, para el ansia festival, festival, eh, entonces, yo creo que, vamos a escuchar, eh, no sé, una canción de Urochima, que me hace ilusión, eh, de acuerdo, sí, escuchemos Urochima, vamos a escuchar, eh, sonrisas fabricadas, de su, álbum gala, del año 1987, perfecto, no olviden, el ansia festival, va a ser el 3, 4 y 5 de noviembre, de su, álbum gala, del año 1987, perfecto, no olviden, el ansia festival, va a ser el 3, 4 y 5 de noviembre, de su, álbum grafutado, ya, y, también, que me premié, con sus primeras, y, también, que me�, que me amé, con su visión, ¿qué? se ha dejado en el final ayer. Dando alguna conferencia, lleno a la universidad, el concentrante me cruce, viendo quién no me teman. Y si alguien la crítica no se deja convencer de acabar perdido para que no te acabe. Música Gracias por ver el video. 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 Sí, y de este evento en particular ha pasado todavía más tiempo. Se trata del Body Beat. El Body Beat es una fiesta, una noche orientada, digamos que en su totalidad, a la promoción del Electronic Body Music del IBM en su versión old school, pero también con todos sus derivados. Estamos llegando hasta lo que tenemos hoy, lo que conocemos hoy como IBM y su mezcla incluso con el Tecno. Sí, sí, recuerdo que la primera vez que hicimos esta fiesta ya fue hace como 10 años tal vez. Sí, concretamente fue en 2012. Sí, y me acuerdo mucho porque esta fiesta fue muy bonita, muy chévere porque como que fue unión de así como de muchos esfuerzos, muchos amigos, las bandas, todo para hacer como un evento único. Y realmente salió muy bien en una época donde de pronto no era tan común tener ese tipo de eventos, eran más escasos, no teníamos muchos lugares para escuchar esta música, no existía asilo. Y bueno, ya habían personas haciendo cosas, pero no era tan recurrente, entonces lograr hacer un evento como enfocado a este género, pues digamos como gran logro y como que ahí quedó un buen recuerdo y como una iniciativa que bueno, está de vuelta. La última vez que se había hecho así, la última vez que se había hecho así un tiempo atrás para celebrar en ese momento el Día Internacional de Libyen y bueno, ahora está de regreso, pero esta vez va a ser en la ciudad de Manizales. Correcto, decidimos hacerlo en Manizales porque bueno, digamos que este es un evento que hemos hecho específicamente siempre en Bogotá. Lo hicimos en 2012, lo hicimos en 2014 y lo hicimos en 2018, pero esta vez queremos llevarlo a otra ciudad y no queríamos hacerlo en otra ciudad que no fuera Manizales porque nos parece que allá hay un público realmente fuerte. Las veces que hemos hecho cosas allá, digamos con nuestros proyectos musicales de forma independiente, la verdad ha sido un éxito. Siempre responden muy bien, la energía es particularmente buena y bueno, pues la verdad tenemos muchísima ilusión de regresar, esta vez con una fiesta 100% Bad Beat. Va a ser el 30 de septiembre en Vinilo Café Cultural, a quien agradecemos por abrirnos las puertas para llevar a cabo este evento y va a haber una presentación en vivo de Resistor. Que bueno, para quienes tal vez no la conocen, pues es un proyecto personal mío de Old School IBM, orientado al Old School IBM. Y digamos que ya cumplimos también los mismos 10 años que cumple el Body Beat, entonces es como una buena forma de celebrar juntos. Y bueno, pues también estamos trabajando en nuevas canciones, así que va a ser muy interesante. Y adicional, pues va a haber una selección musical por parte de León de Wave y de Halfas, más orientada al IBM, al Agrotec, al Dark Electro, al Future Pop, al Dark Wave. También un poquito de Post Punk, de Minimal Synth, pero también obviamente le vamos a dar cabida a los sonidos más nuevos del IBM que incluye en su mezcla con el Tecno. Aunque vamos a tratar de irnos más por los clásicos, tipo cosas de Spetsnaz, de Nitzre, de Puppet Fabric, de Decrups, pero también cosas más recientes como Crane, cosas de Agro Tech, como puede ser Suicide Commando Psycho, Comic Rise también, cosas de Future Pop, como VNB Nation, como Covenant, como Rotterdam, como Melotrón, o cosas más Synth Pop, Dark Wave, como Diorama, por ejemplo. Va a ser una noche muy especial, la verdad, y sí que hacen muchas ganas de que ya sea 30 de septiembre. Sí, entonces bueno, recuerden que la cita es el 30 de septiembre, este es el viernes, ya prácticamente dentro de unos 15 días o menos de 15 días. El viernes 30 de septiembre en Manizales, vinilo café cultural, carrera 23, número 6480, en solo 10 mil pesos, o sea, es algo económico, para que puedan tener una noche diferente, pues orientada a todos estos sonidos que ya Leo les estaba contando, y bueno, acompañándonos a Bad Beat como tal en un nuevo evento, después de que no hemos hecho muchos eventos últimamente, pero si tratamos de pronto compartir con la gente, y hacer algunos de nuestros eventos, posiblemente vengan más fiestas, de nuestras fiestas temáticas en el futuro, así que ojalá nos puedan acompañar, yo sé que va a ser algo muy especial, y bueno, de pronto hasta alguna sorpresita por ahí para los que quieran acompañarnos, tendrán de parte de Bad Beat. Sí, sí, de hecho, una de las invitaciones que queremos hacerles es que nosotros incluimos un Dresscode opcional, pero tal vez podemos dar algunos premios relacionados a ello, tal vez por su sola asistencia, pero bueno, si les interesa el Dresscode, pues nos gustaría que se fueran con su pinta así, Trat God, o Cyber God, o Steampunk, o que se vayan bien industriales, bien Rivet Heads, o se pongan sus botas, aprovechan la oportunidad para usar la pinta esta vez. Sí, la indumentaria completa, por favor. Sí, sí, sí. Sí, entonces, la verdad es que, digamos que con el Body Beat nosotros tenemos un vínculo muy bonito, recuerdo con mucho cariño, de hecho, el segundo Body Beat, el de 2014, porque, bueno, en 2012 tuvimos el placer de que nos acompañara Stroke 9, de hecho, y si la memoria no me falla, fue la primera vez que Stroke 9 se presentó en Bogotá, y en 2014... Con Automatic Lovers. Con Automatic Lovers, así es. Sí. También nos acompañó, si no estoy mal, Blue Kim, Gia, y Neuromancer. Sí, sí, fue una noche increíble, y en 2014 fue un Body Beat en el que trabajamos junto con Complejo Industrial y con Porch Life, y en esa ocasión nos acompañó en vivo, fue otra vez Stroke 9, pero presentando su segundo álbum, el Ritual Body Music, y... Sí. Y además de eso también estuvo de Electro, y bueno, y Resistor. Fue como la trinidad del IVM en ese momento, ¿no? Sí, sí. Y, no, fue increíble, la verdad, fue una noche espectacular, y además que el Body Beat tiene una magia muy especial, porque la primera vez que lo hicimos teníamos como cierto temor de que la respuesta no fuera a ser positiva. Evidentemente en ese momento el IVM, como en su versión más Anhalt, no estaba como tan fuerte, digamos. En ese momento estaba muy fuerte el Agrotec, el Dark Electro, de hecho nos estábamos separando un poquito de eso en ese momento. Y se llenó, ¿no? Fue, uff. Sí, siempre fue retador en su momento, porque digamos que en esa época lo que... El género que estaba como en la ojeciera, muy el tema del Agrotec, que bueno, también está muy chévere, todo así, cuando sea, pues recientemente habían venido a Colombia. Y esto era como lo que más sonaba en las fiestas, más industrial y Agrotec, entonces ya como hacer un evento más enfocado al IVM, All School, era como, uff, era que sí, se iban a responder, pero bueno, hubo respuesta, yo creo que hoy en día ya la gente, las personas ya conocemos un poquito más de IVM, ya conocemos un poco más de bandas, entonces ya hay una recepción, y bueno, los que de pronto no, todavía no estén muy familiarizados, pues es una oportunidad para ir y escuchar otros géneros que de pronto no son tan usuales en todas las fiestas así, como que sean temáticos, igual, como decía, no va a ser solo, solo y bien, sino otros géneros también para que no sea tan monotemático. Sí, de acuerdo, y bueno, a diferencia de 2012, pues esta vez sí queremos que suene bastante Agrotec, Dark Electro, que suene bastante Future Pop, y bueno, mucho, pero mucho, mucho IVM, pero prometemos que va a ser una noche inolvidable. Y adicional, tenemos algunos anuncios más que hacer en los próximos días, solamente que estamos esperando que todo se confirme para anunciarlo, pero lo estaremos haciendo a través de nuestras redes. Listo, Leo, no sé si entonces escuchamos algo como para ir despidiendo este podcast, bueno, el tiempo también se ha pasado muy rápido, pero bueno, podemos ir y despedirnos con algunos, con un tema o dos para quedar como en ambiente, y de Body Beat. Me parece excelente, yo creo que esta vez nos vamos a ir con dos proyectos nacionales, uno de los que va a sonar allá, y uno que hace parte de la historia del Body Beat, entonces vamos a escuchar The Stroke Nine, desde Medellín, Ritual Body Music, y vamos a escuchar The Resistor, una canción nueva que tiene por nombre Combustión. Y con eso cerramos el programa, de verdad, de mi parte les agradezco mucho por hacer parte de esta idea que hacemos con mucho cariño con Camilo, y obviamente Camilo, muchas gracias, de verdad, por este espacio, y bueno, espero que ahora sí la otra semana nos veamos, nuevamente nos escuchemos otra vez. Sí, de acuerdo, un placer estar aquí, estar compartiendo un rato, espero pues que el programa haya sido agradable para todos ustedes, estén muy pendientes de nuestras redes para los próximos programas que vamos a hacer, estamos preparando algunas entrevistas, algunos como especiales, más recomendados, más noticias, más eventos, así que sigan pendientes, y bueno, un placer estar acá con ustedes y compartir un poquito de música y de noticias, así que gracias por su sintonía, y aquí entonces nos despedimos con buena música, nos vemos en el Body Beat, y sigan conectados con Bad Beat. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!